a ver papuchos y mamuchas mis amigos disculpen este vídeo lo vamos a sacar lo más rápido que se pueda no dispongo ya de mucho tiempo tengo un par de pestañitas nomás para reforzar lo que les voy a decir el tema sencillo aquí surgió este tweet de esta persona debate quién está más guapo tal así que esto lo vi desde ayer y no le tomé mucha importancia no pero ya que incluso la página que se llama porque es tendencia a las lo ha puesto en tendencia dalas por un tuit viral comparando acá y si hay una comparación no lo estamos leyendo aquí debate quién está más guapos ponen la foto de dalas y la foto de cry esto pues será un tatuaje temporal no y pone como referente esta imagen dalas cry tiene cara de lesbiana y este comentario lo vamos a ver mucho de hecho es el primero creo sí porque es el que tiene más likes más retweets más impresos la respuesta más icónica dalas cry parece la perra de hierrimo jajaja o sea más lindo me parece cry pero es un boludo jaja amé a ver pero están diciendo quién es más guapo no quién te parece más boludo o quién tiene una actitud más reprochable haciendo a un lado eso no pero es difícil es difícil para muchas muchas personas dalas él no tiene más de mil novias al mismo tiempo y se hace el de poca autoestima nuevamente está está poniendo en tele de juicio la actitud de una persona cuando no está preguntando quién es quién es una persona más adorable a quién es una persona más esté más agradable sino quién es más guapo cry porque tiene cara de lesbiana y yo soy lesbiana amigo esa pregunta que es obvio que crea el dalas está riquísimo aquí nos vamos a pasar a ver comentario tras comentario de a las que un hombre sea interesante gracioso e inteligente le hace ganar nuevamente la pregunta no es que otros atributos lo que otras fortalezas le encuentras a tal persona sino quién es más guapo sí que es verdad que mucha gente por el tema de psicología de hecho yo también les he dicho por tema de psicología este nosotros como que podemos endiosar a alguien y luego cuando vamos a conocer esa persona si esa persona es desagradable eso es un asco no de tipo etcétera etcétera como que va bajando va bajando de todo lo que lo tenías en un pedestal vas bajando tu gusto ya no te parece tan tan guapo o tan guapa no por sus actitudes sí pero aquí aquí no cuando tienes que poner un puntaje por así decirlo y te hablan de guapo guapa pues éste ya ya sabemos diferenciar pues no lo del físico con lo de la forma de ser de cada uno cry dalas no es atractivo cry es full hegemónico dalas es que cry me la caga los tatuajes en el cuello así no me gustan para nada jejeje hay algunos que tienen más comentarios que otros no uff dalas me lo cojo pero a cry lo v o lo parece lesbiana este sí fue este sí fue más polémico por eso es malo poner internet en pueblos indígenas este man morí jaja este pose no está disponible jaja concuerdo con voz ya luego lo cuestionan deja de usarlo v o lo como forma de expresar tus deseos hormonales como si no fuera nada pero si a mí me da la gana uso bebé tampoco que alguien se va a morir porque yo un píxel más de twitter usa la palabra v lar o velar o velar o velar ya no es de morir o no pero existen personas que son sensibles a la palabra un poco de empatía o sentido común porque la usas como si fuera cualquier palabra a ver yo les voy a ser sincero no no digo que yo la use pero si lo he escuchado pues qué quiere decir qué quiere decir ese de que a uno me lo como y al otro lo veo lo lo que se entiende al menos en mi tierra en mi país cuando se hacen esas esas bromas con esa palabra es que no lo dejo ir no lo ve lo violó es como que no lo suelto no lo suelto no lo dejo no lo dejo escapar me lo tiro me lo como y todo 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 porque es se está dando a entender que es una persona preciosa linda perfecta no eso es lo que se entiende cuando uno dice lo veo lo pero obviamente obviamente yo no lo voy a usar porque éste ya sabemos en qué tiempos estamos no sea uno no puede ser una palabra que ya la gente lo toma pues esté con con la literalidad pues máxima posible cuando algunas palabras pues tienen un tienen un sentido el por qué se usan y como dije me da igual la voy a seguir usando como se me da la regala reverenda gana mierda porque como te digo que es mi cuenta de twitter y si yo quiero decir o velar o cualquier otra palabra dime y si no te gusta bloquearme inservible tienes razón eres uno más del montón y no se te ve bla 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 ya le discute pues no uvelar uff uff creo que qué fue lo que le di enter más no es por lo de cry pero sabes que no es por lo de cry pero sabes que es uvelar cierto no puedes usar ese tipo de palabras y no sabes lo que significa o peor aún cuando sabes de esa palabra tienes que tener cuidado con tu forma de expresarte no intentes normalizar la violación no es que le esté intentando normalizar creo yo es que la gente cuando ve esa palabra y sí que es verdad que esa palabra pues este de esa palabra lo primero que se nos viene en la cabeza ese es este ese acto no ese acto súper súper asqueroso pero yo yo analizo por contexto y yo lo que según veo aquí es lo que es que está queriendo decir eso no a uno me lo como y al otro lugar lo quiere decir que pues está está súper adorable súper súper apapachable no lo suelto cosas así en modo joda en modo joda es que mía ni siquiera conozco a esta persona ni siquiera conozco esta persona está diciendo alante tú vas a decir esa palabra no lo voy a usar porque no soy un boludo pero tampoco pienso que esté que se lo deberían tomar así de todos pero es que ahora ya no se puede decir nada 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 es una caja prácticamente con los tiempos de ahora sí en fin en fin vamos a darle atrás no sé qué piensan ustedes muchachos yo sé que hay mucha gente que se sensibiliza con eso con ese tema y muchas personas pues ya sacan a reducir incluso sus problemas sus problemas y sus experiencias porque si hay muchos casos muchos casos pero ten en cuenta que aquí la persona lo que está diciendo pues es que yo lo que estoy entendiendo es que no está diciendo que en verdad se va a acoger a la fuerza lo va a aprisionar o va a usar la fuerza bruta y éste va a coger con él es como una expresión de no lo no lo suelto porque está apapachable no lo deja no lo dejaría no lo dejaría ir es muy bello muy precioso no lo suelto cosas así cosas así al menos en mi tierra era así Craig podrá ser lindo para algunos pero Dalas tiene la sonrisa más linda aclaro que no estoy comparando me da risa que acá dice que tiene Dalas la sonrisa más linda y según él dice aclaro que no estoy comparando a Dalas con Craig no estoy diciendo que uno es mejor que el otro cada persona que tiene ya quizá no está diciendo que uno es mejor que uno no es mejor que el otro pero si los si los ha comparado al menos en el tema de la sonrisa cada persona tiene su propio encanto y en este caso quise destacar algo que me guste de Dalas lo siento pero si lo has comparado aunque no te haya sido tu intención y por qué metes al otro si no estás comparando parece que sí pero en realidad no lo digo a raíz de un debate que habían puesto quién es más linda pues digo mi punto lo estás comparando más no si es sencillo aunque no haya sido tu propósito fácil podías poner la foto de Dalas y ya cuál era la necesidad si no ibas a comparar simple lo está comparando y ya lo está comparando simplemente que no quiere decir que lo está comparando en fin depende igual qué foto elijas el ladito no por grafía esta foto y como para que la comparación por esto pues no bueno pasamos a este el gato tiene más interacción pues no no es de extrañarnos que el gato vaya a decir pues Dalas no Dalas porque es pambisito Dalas y hasta con un tatuaje temporal está si es temporal pues no dicen que Kray pues tiene rasgos como de lesbias de lesbiana o de andrógino no o sea ya sabemos este ser que físicamente está como un intermedio con rasgos de hombre y de mujer y bajando por acá objetivamente Dalas es feo no hate me parece pícaro y listo tiene muchas cualidades pero la belleza no es una de ellas y yo también estoy de la vernos por si me pregunta la verdad por si yo doy una opinión de alguien no tiene nada que ver el hecho de que yo sea feo o sea feo o guapo de hecho no me considero guapo no me considero guapo nada intermediamente feo pues no ya este pero no tiene nada que ver un feo puede dar una opinión con respecto a un guapo o sea quien te parece si te preguntan quién te parece más atractivo pues tú podrías decir no no puedes hablar de objetividad en temas tan subjetivos incluso yo por más que diga que Dalas es más precioso porque lo es dios mío sigue siendo subjetiva bueno que bien que lo reconozca a ver lo del tema de la belleza es subjetiva se usa mucho es algo ese argumento y yo creo que sí por por ratos o por ciertos contextos sí que puede aplicar pero yo creo que eso debe aplicar cuando pues esté las dos personas en como están al mismo el mismo nivel o a la par y como deduce cómo deduces tú que una persona está a la par con otra alancito si algo es cierto nosotros tenemos muy claro unas cosas cierto si supuestamente la belleza es subjetiva y más allá de que si no está usando maquillaje de la señorita este rey chasher segler y cargado disculpen esto también no blanca nieves la madrastra celosa de su belleza porque hicieron ese meme porque les pareció le pareció a la gente ridículo que pusieran a rey chasher segler como blanca nieves que supuestamente el cuento nos nos comenta de una princesita pues no que es blanca como la nieve hermosísima y la madrastra era bella también pero no tanto como blanca nieves y por eso celosa de su belleza la manda porque esto está tan claro y otras cosas ya bueno me ahorro algunos comentarios para terminar el vídeo rápido seguimos leyendo sí qué es lo que les quiere decir que van a haber ocasiones en que sí como te va a quedar bien bien claro te algo pero hay en otras ocasiones en que no tanto quizá por este porque ambas personas son bien feas o son bien bonitas como por ejemplo no sé la el versos que hacen de las heres de marvel elisabeth olsen no de la bruja escarlata con con black widow que es por scarlett johansson ponen a galgadot ponen a marco robin a todas las pones más o menos al mismo nivel no a amber pero incluso también las ponen ahí como en competencia porque porque todas son guapas todas son guapísimas y como como es que tú concluyes de que una persona es guapa pues según los estándares de belleza la nariz la nariz esté refinada respingada incluso mucha gente pues también mete tema de la piel no consideraría eso siempre 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 porque ahí hay morenas muy muy hermosas muy guapas de verdad el peinado las curvas si tienes bastante personalidad si tienes bastante bastante trasero culo o sea si te manejas por una serie de parámetros para tu determinación de personas bellas o no entonces ya tú hazlo con ellos dos así yo me ahorro los comentarios no soy fan de ninguno de los dos pero los dos los ojos tono de piel y ese cabello de crime conquistan lo que está bien ser pambi pero está más guapo el que finge el acento mexicano literalmente da las parece hombre y que hay parece un femboy si le pones una peluca pensarás que es mujer todo su físico comprensión es de una mujer no sé soy hétero el único hombre que considero guapo es ryan goslin pero porque literalmente soy es bueno quien es ryan goslin pues bueno el que ha hecho el papel de de hecho es el único que está siendo el que está siendo nominado creo yo del tema de barbie pero bueno que pues no da las en cara pierde solo por una da las en cara pierde por goleada en físico los dos son terribles según yo uno muy delgado y otro se nota que tiene mucha más además en perso los dos me parecen me como digo aquí lleva tiene tema de gustos mientras tiene la pan la vejita da las es más guapo sin duda y lo siento pero los tatuajes como el de cry que te cubren todo el cuello queda feo y no combina con la ropa que lo no se ponga como podríamos hacer este este versos de la forma más objetiva de la forma más justa posible que trajéramos a personas que trajéramos a personas que esté ni siguen a dar las necesidades traen y los conocen ustedes consideran que hay personas que no con él conocen por supuesto por supuesto este mi mamá no conoce no conoce a dallas a cry este mi novia no consume redes sociales este ni siguen si mucho mucho este el tema de el tema de chismes más que todo chismes de perú pues no de la farándula pero no de este no conoce entonces serían personas que no conocieran de nada a dallas y a cry porque porque si no se va a ver un sesgo un sesgo por parte de uno de hecho si yo les doy mi opinión van a decir que porque soy hater o porque me gusta la de etcétera depende lo que les novia y le digo no si te parece más guapo yo sé que yo sé por quién me va a responder y por qué en fin no hay competencia en belleza definitivamente es cry no me funden si hablamos de belleza comparada las con cralles como comparar a sloth con brad pitt tampoco tampoco sin ninguna duda qué guapo es mi dallas sinceramente es muy guapo aunque no me caiga del todo bien no entra discusión eso y a mí lo que me parece más atractivo de dallas es que parte de ser guapo es muy inteligente aquí le está dando adicionales porque es inteligente y pues por muy guapo que es el crédito las aporta más como persona nuevamente digo que el tema de la personalidad el tema de valores aquí no entra es que en serio es muy difícil que es muy difícil que lo separe a valer dios me rayé más o porque pensé cuando carajo se dice ese tatuaje porque hasta ahora no me di cuenta hablar los dos son feos que hay parece les bien de darles ahora parece que gargamel pero darles está mejor porque se parece a la idea de darles parece que se viste de draga en fin así van a encontrar bastantes comentarios qué es lo que piensa la gente también tú debes ver de dónde viene no sea de dónde viene el público que consume todo eso porque habrá gente que apoya que hay porque son seguidores de crear y gente que apoyarás porque son seguidores de galas pero son pocas las personas que pues separan esas cosas sobre todo ya las van a ser rimos separan las cosas y te dirán no tal persona es así así por por esto esto es que el otro y el otro pues es tanto tanto así y por esto esto que el otro gana este o gana el otro yo no les voy a decir más este yo tengo mi opinión pero para que no estén que di no estén diciendo que yo esté voy a tirar voy a tirar además pues la verdad si ha quedado está operado pero aún así si está más sabroso del pan y así hasta también tendremos que valorar eso en fue en fin a fin los dejo aquí muchachones voy a subir el vídeo y ya tengo que hacer los que votó no hasta la próxima